Matías, buen día. ¿Qué tal, Landito? ¿Y ella quién es? Sin nombrarlo, claro. Es una amiga. Ella está de novio. De novio, perdón, obviamente, ¿no? Los cuales... Los cuales somos muy amigos los cuatro. ¡Pará un segundo, flaco! ¿Vos estás de novio? No, estoy casado. Casado. Con tres hijos, sí. No, no, no. Es que es obvio. Pero para, y ella está de novia, y vos sos amigo de él, y le querés dar. Cortele. Los cuatro somos amigos, ¿entendés? Pero hay algo entre ella y yo. Hola. ¿Qué haces, querida? Matías, ¿cómo estás? ¿Estás para dar... No sé, preguntarle a mi marido. Si querés que le pregunte a tu marido, yo no tengo ningún problema, ¿eh? Hola. Sí, boludo. Matías. Ah, ¿qué haces, Matías? ¿Cómo estás? ¿Me das permiso para darle a tu mujer? Totalmente aprobado, pero... Ya sabés que siempre es por peaje. Vos sabés que la colectora es mía. Ah, me refiero a eso. Ah, por autopista. O sea, vos me dejas por autopista. Ah, la colectora es por autopista. No, eso no se discute. O sea, yo... Por autopista voy bien, tranquilo. Y son times, Facundito. ¿Tenés ganas de darle a la mujer de Matías? Ya que andan así, entregándose. ¿Cómo no? Por favor. ¡Cielo! ¿A vos te jodes que Facundo le dé a la mujer de Matías? No, para nada. Para nada. Vamos a llamar entonces a la mujer de Matías. Esto, chicos, que estamos viendo es una sociedad mejor. Esto es una sociedad mejor. Va por acá, ¿no? Así no hay guerras, así no hay enfermedades, no hay hambre en el mundo. Hola. Sí, la mujer de Matías. ¿Sí? ¿Cómo andás? Estoy acá al aire con Matías, Facundo y Cielo. Faltabas vos nada más. Sí, los tres te tienen que decir algo. Podrían decirlo simultáneamente. ¿A la cuento el tres? Dale. Uno, dos, tres. ¿Va para darse? Eh, sí. Sí, sí. Entonces, hay coincidencias totales. ¡Eso es un tiroso! Matías le va a dar a su mujer a Cielo. Cielo le va a dar a la mujer de Matías y a Facundo y a Matías. Qué lindo, ¿no?